Mi destino es como el viento Pero pienso que ya es muy tarde Y que el pasado no volverá Soy una nofa vacía Un invierno sin calor Un papel que arrastra la brisa En mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia Tan solo pido tu convención Como el viento me voy a entrar Soy feliz y sé que me quiero Junto a ti no hiciste pasado Pero soy amor como el viento Y al alejarme me ven llorando Mi destino es como el viento Que no sabe a donde va Pregúntame donde vengo Y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos Y que muy lejos nos quede marcar Como el viento me voy a entrar Como el viento me voy a entrar Soy feliz y sé que me quiero Y por ti no existe el pasado Pero soy amor como el viento Y al alejarme me ven llorando Y al alejarme me ven llorando Y al alejarme me ven llorando Todo me gusta Y al alejarme me va a entrar